En esta pregunta, se pide que coincidamos el gráfico a la izquierda con la función correcta a la derecha. Y nos dicen que el gráfico negro es la función de los padres. Así que este gráfico negro aquí es nuestra función de padre, y debemos reconocer esto como una función de raíz cuadrada para que nuestra función de padre es f de x igual la raíz cuadrada de x. Y esta pregunta es una revisión de reflexiones a través del eje si, así como estiramientos horizontales y compresiones. Así que echamos un vistazo al gráfico negro y lo comparamos con el gráfico verde. Aviso como es una reflexión a través del eje x, y si comparemos el gráfico negro con el gráfico rojo, aviso como es una reflexión a través del eje y, y luego comparando el gráfico negro con la función azul y rosada, a veces es difícil si la transformación es una compresión vertical de camilla o una compresión horizontal de camilla. Pero en este caso sabemos que será una compresión horizontal de camilla. Así que el gráfico azul es una compresión horizontal del gráfico negro, o está comprimido en esta dirección. Y el gráfico rosado es un estiramiento horizontal del gráfico negro. Así que antes de combinar estos, hagamos una revisión rápida sobre reflexiones y estiramientos horizontales y compresiones. Y igual f de x donde el opuesto de f de x refleja f de x a través del eje x entonces, si nuestra función de padres es f de x igual la raíz cuadrada de x, y graficamos el opuesto de f de x o raíz cuadrada negativa x, Aviso como refleja la función de los padres a través del eje x. Una manera de recordar esto es cambiando el signo de la función. Recuerde que los valores de la función son valores y, por lo que estamos cambiando el signo de las coordenadas, y por lo tanto reflejando la función a través del eje x si tenemos y igual f de x. Esto refleja la función de los padres a través del eje. Y Aviso en este caso estamos cambiando el signo de las coordenadas x así que tenemos f de x o raíz cuadrada de x. Aviso como si cambiamos el signo de las coordenadas x, reflejará la función de los padres a través del eje y ok, ahora para los estiramientos horizontales y las compresiones. Este es un poco más involucrado. Si igual f de b x x, donde b es mayor que 1, esto comprendrá el gráfico de la función de los padres horizontalmente por un factor de un b. Así que tenemos g de x igual f de 2 x x, que sería la raíz cuadrada de 2 x, esta será una compresión horizontal o comprendrá el gráfico azul horizontalmente, entonces se ve como el gráfico verde. Y luego si tenemos y igual f de b x donde b está entre 0 y 1, esto estirará el gráfico horizontalmente por un factor de un b. Entonces, por ejemplo si tenemos h de x igual f de 1 2 x, que sería la raíz cuadrada de 1 2 x, o la raíz cuadrada de 0.5 x, este sería estiramiento horizontal. Así que tomaremos el gráfico azul, y estirarlo horizontalmente en esta dirección formando el gráfico rojo. Así que volviendo a nuestro ejemplo, comencemos con las reflexiones a través del eje x y lo que debemos reconocer sería la función a o la función b vamos a b primero. Si g de x la raíz cuadrada de x, de nuevo estamos cambiando el signo de las coordenadas x, lo que significa que reflejaría el gráfico negro a través del eje, y así que b sería el gráfico rojo. Por lo tanto para g de x igual el opuesto, o raíz cuadrada negativa x, estaríamos cambiando los valores de función o los valores, y por lo tanto va a reflejar el gráfico negro a través del eje x para que el gráfico de esta función sería el gráfico verde. Así que ahora nos quedamos con c y d, que serán estiramientos horizontales o compresiones. Bien cuando el coeficiente de la x aquí es mayor que 1, será una compresión horizontal, lo que significa que tomará el gráfico negro aquí, y lo comprendrá horizontalmente formando este gráfico azul. Y en comparación cuando tenemos g de x igual la raíz cuadrada de 0.25x, aviso que b es entre 0 y 1, esto será un estiramiento horizontal que en este caso si tomamos el gráfico negro, y estirarlo horizontalmente, tendríamos el gráfico rosado. Bueno, me doy cuenta de que solo puedes graficar estos en la calculadora graficadora y luego emparejarlos, la idea aquí es poder reconocer el tipo de transformación solo mirando la función. De acuerdo, espero que encuentres esto útil. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias.